Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Vamos a ver, que tenemos que hacer hoy Pues tenemos que hacer unas cuantas cosas A ver, en principio tendríamos Por cierto, me voy a poner el ventilador Que es un capitulo que me voy a asar un poquete Bien, en principio tenemos una zona allí Que no me voy a enfrentar a ellos No, la verdad es que no Y lo voy a poner como muy interesante Lo voy a poner con este, así Como súper interesante el sitio este Es más, es más, 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 más Voy a hacer así y me voy a colocar uno aquí y otro aquí Para saber que es importante el sitio este Muy bien, ahora ¿Hacia dónde deberíamos ir? Tenemos, es que esto es un cacao mental, gente, en serio Esto es, a mí este mapa me lía, mira que, no sé Los mapas más raros me lían un montón Aquí también es una zona que no sé por qué no hemos ido Lo voy a ponerla, voy a colocarla, yo qué sé A ver, tenemos que ir Tenemos dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero tenemos? 5.000, bien, tenemos que ir A, vale, ya sé a dónde debemos ir A boca sucia, ¿vale? Así que para ello necesitamos ir hacia abajo y a la derecha Así que, vámonos Hacia abajo y hacia la derecha Aquí hemos estado Vale, más abajo Vale Ay, que no he visto al pringa y yo este Otra vez, estupendo Estupendo Muy bien Vale, vamos a pillar un poco de bituti Un poco solo, no hace falta mucha Y ahora todo a la derecha Sí, bueno, más o menos A ver, tenemos que bajar por aquí Y de aquí a la derecha Que nos vamos Y de aquí A más a la derecha Que nos vamos Muy bien Y estamos ya aquí al lado, ¿no? Bueno, todavía no Buenísima, Pablo Esa ha sido Enormérrima Estamos ya muy cerquita Y yo, Pablo ¿Por qué eres tan Tonto, tío? Aquí esto Yo no sé esto De dónde se abre Pero es rarísimo En fin Nos vamos por aquí Nos vamos Por... Aquí no, era Era más arriba Aquí Aquí sí Epa Y aquí Con 5.000 ¿Qué tenemos? Viajar A boca Sucia No, a cruces Olvidados Creo que era Ahora no lo sé Pero creo que era por esa zona ¿No? Supongo Así que Vamos a ver Sí, por ahí es O sea Podemos bajar Derecha y tal Además es la zona más cercana La otra zona es Esa de ahí Pero... Bueno Da igual Ya que estamos aquí Pues nos vamos Y yo, tío Muérete ya Cabrón Esto... Esto sea complicado ¿No? Me da a mí La sensación No No la quiero Ligiar Vale Sí Y ahora viene El... El tren O sea que lo podemos llamar De cualquier sitio ¿Vale? Eso está genial Por cierto Voy a aprovechar Para sentarme aquí Y descansar Importante eso Bien Y ahora nos largamos Por aquí abajo Si no me equivoco Epa Es por aquí Es por aquí Muy bien Aquí está Ella todo feliz Y ahora ya podemos Comprarle los 1400 Que son Yes Mi bendición Es un objeto especial Para aquellos A los que les gustan Los amuletos Tanto como a mí Cuando tengas 40 Será un placer Vender A cuando tengas 40 Tú Y esta mierda Que es lo que es Es un objeto especial Que aquello Bueno pues venga Vamos a comprar esto ¿Por qué no? Porque es sanación rápida Y esto nos puede ser útil En algún momento Tenemos dinero Podemos vender más Y podemos llegar a tener Unos 1500 Si necesitamos Dinerito Como digo Bien Ahora La cosa es Que nosotros estamos aquí Y tenemos que ir Hacia ahora Hacia abajo De aquí ¿Vale? Así que para ello Nos vamos En el tranvía Hacia la derecha O Lago azul Exacto 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 Va a decir Pero lo suyo Es irse por arriba Amigo Bueno Vamos a volver Al Que creo que sería Lo más Rapiduti La verdad El irse por aquí Creo que lo más Rapiduti Es irse Por aquí Al menos Lo más Rapiduti Y seguro También Muy bien Perfecto Ahí está Musiquita Y yo Me encanta Vale A ver Vamos a ver El mapa Completo Y desde aquí Tenemos que irnos Ahora Hacia la derecha Del todo Amigos Hacia la derecha Del todito Por aquí Había un espíritu ¿Algo? No Estaban las cosas Estas Que por cierto ¿Cuánto tengo De inventario? Tengo 1133 Hasta 200 Que era Pues todavía Me falta Vale Y por aquí Hay algo Ojo Vale 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 Conocemos Ya está Esta es la zona Donde queríamos ir Ahí está Al máximo Y por aquí Oh yeah Nos Largamos Y lo que quiero yo Saber ahora Es como se llamaba El sitio Tierras Del Olvido Pueblo Pueblo distante Bueno Creo que es Aquí abajo Estación oculta Pues ahí es Si no me equivoco Y tenemos que irnos A la propia estación Si no me equivoco Ay Aquí lo que pasa Es que no hay Voy a colocar esto Por si acaso Además Luego a lo mejor Queremos volver ¿No? Así que Creo que sería Lo suyo Ese sigue ahí Dormido Vamos a hablar Con él A ver si podemos No Yo creo que Cuando tenga los Un poquito más De puntos Y tal Pues igual Ya Ya entonces Igual sí Pero de momento Nanay Vale Cuenca antigua Aquí es donde estamos Y deberíamos ir Hacia arriba A dejar Un dinero Muy interesante Que espero Que no me hayan estafado Por internet Porque Puede ser Que Me cago en panino Muy bien Porque puede ser Que sea una estafa Todos se hayan puesto Ahí diciendo Ah sí, sí Tres mil No sé qué Y luego sea todo mentira O algo así Vale Una fuente Por aquí Aquí está La fuente De la muerte Un auténtico sirviente Lo da todo Por el reino Deja que el rey Palio de Holosnet Te libere de tu carga Son muchos geos Espero Que valga la pena Mira Doscientos Vale No me ha quitado Todos Me ha quitado Los tres mil Eso ha molado Y aquí tenemos Una nueva Mierda Es de Basi Es de Me dijo Que era de máscara Colega Bueno Da igual No pasa nada Pero me dijo Que era de máscara Qué putada ¿No? No Es lo que hay Vale Ahora Cosas que podemos hacer Es que fijaos A ver Que me lío Fijaos Claro Me dijo que era De máscara Fragmento de máscara Mask No mask Es máscara Supongo No vasija Pues al final Era vasija Me cago en panini Bueno Vamos a preguntarle Otra vez Ah no Ya no te deja Perfecto Pues ya está Comprobadísimo De que esto está Solucionado Muy bien Ahora Qué más Ahora sí A dónde tenemos que ir Bueno Tenemos ahí Partes A las cuales Vamos a ir Ya ¿Por qué? Porque podemos No deberías haber hecho eso Pero bueno En fin Da igual Y aquí Está Me cago en panini Joder Coño Es que El retraso Es Pero bueno Sí Ah pero viene de allí Ok Bueno Pero se puede ir Por la izquierda O sea A mí no me rayes Colegui Espero que se puede Ir por la izquierda Se puede ir Por la izquierda Si votar Votar No Pulsar Guardamos Y perfecto Muy bien Y ahora por aquí Hay que bajar Únicamente Ahí Esta zona Vale Pero hacia Hacia allí No puedo Ir Me la he jugado Me la he jugado Vale Tengo que ir Por aquí Y bajar A esta parte Esta parte No recuerdo yo Lo que había Pero supuestamente Había cosa Míralo Míralo Ah aquí había alguien No no El cadáver de un garpiz Y ya está Ok Pues muy bien De eso me acuerdo Porque como digo Bajamos por aquí Y tal Pero aquí No se podía ir Esta era la zona La cual No se podía ir No se podía ir Tío Que chung Vale Vale Creo que había Otra zona Aquí abajo ¿No? Que espero Que si se pueda ir Vale Esto tiene que ser Un atajo Para cuando Se pueda abrir Lo de aquí arriba Vale Bueno Pues ok Bien Ahora pregunta ¿Hacia dónde vamos? Porque podemos Teletransportarnos Hasta un ciervo O no De aquí hay algo cerca Que queramos ver Es que el nido profundo Es muy feo También Pero si Podríamos ir Por aquí Sin ningún Tipo de problema Creo yo Lo único que hace falta Es ir Hacia la izquierda Perfecto A tope Hacia la izquierda ¿No? Y mira Aquí ya un banquito Perfecto El tren está por ahí Genial Y el banquito Está aquí Y mira Tenemos hasta Un manantial Estupendo Por aquí Nos vamos Hacia arriba Ahora sería Hacia arriba No sé cómo Vale Arriba del todo Hasta el siguiente Banco Ay coño Que no No he visto La mierda Esta Vale Y por aquí Ya podemos Ir Aunque No es necesario Vale Por ahí Ya fuimos O sea Me acuerdo De esto Muy bien Madre mía Madre mía Vaya esquive Que he hecho yo ahí Bueno Estupendo Y genialité Y aquí está Nuestra amiga Que sigue ahí Descansando La pobre No sé muy bien Por qué No se va A otro sitio Y ahora ¿Qué? Ahora hay que irse Hacia Vale Hay que volver a bajar Pero hacia la derecha Amigos Nos vamos hacia la derecha Pim pam Pim pam Pim pam Vale Al menos ya tenemos Un respawn Que es bastante Cómodo Y aquí hay que ir Hacia arriba No parece ser A ver No Hacia arriba No Hay que ir Hacia la derecha O sea Por aquí abajo Tiene pinta Exacto Vale Pues luego podemos Volver por aquí Si es Porque es un sitio Que no es muy No es muy difícil De Por el que transitar Vale Necesitamos Caer Vale Que ya Mi pregunta es Si es por aquí Uy Y continuamos Si señor La verdad que es un camino Dentro que cabe Bastante transitable ¿No? O sea No No nos da mucha Dificultad Para ir Uy Mira que bien Que suerte Vale Y por aquí Ya estamos Ya estamos llegando ¿No? Si Ya llegamos Ah Mierda Mierda Pero este 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 Tampoco pasa nada De toda forma Este era nuestro camino Este era un objetivo Un camino para llegar al otro objetivo Aquí están las mantis Que nos cargamos Que me costó un poquillo Tampoco eran tan complicadas Realmente enemigos complicados Los que he dicho No hay muchos más No soy muy importante Aquí a la derecha había algo Pero nada Pues subimos Seguimos subiendo Y subiendo Y ya está Y de aquí tenemos que irnos Perfecto Hacia la derecha La verdad que mola un montón Que las mantis no te ataquen O sea, tardaríamos mucho más En En hacer todo esto Eh, vale ¿Por dónde cojones es? Me cago en panini Tío, por aquí no es Parecía que era por aquí Pero no Por aquí ya sí Muy bien Y llegamos Ojito Esto está hecho Es verdad Lo hice Creo que ya no es Creo que ya sé Aquí ya hemos ido nosotros Tres o cuatro veces Es este Ah, no, no, no Es este Vale, sí Por un momento Quería que era otro Vale Núcleo No sé qué Vale, vale, vale Nueva zona Amigos Ah, nueva zona Ah, acá ya La cabeza Tío Ay, me hace una gracia Este está el pobre muerto Ya A ver, yo creo que por arriba No hay que ir Buenísima Buenísima Pablo Crack Vale, como digo Yo creo que por arriba No hay que ir Por eso estoy yendo por arriba O sea, por arriba No creo que haya Mucho Muchas zonas Vale, esto es porque Aquí se va a poder romper algo Y mira tú Otro huevo podrido, ¿no? Sí Qué cojones Estoy abandonado, ¿eh? Ya está Muertísimo Y genial Vale Perfecto Vale Esta zona Es la de aquí Genial Así que ya tenemos la Eso hecha Luego Esto realmente Ya no es necesario Porque claro Si hemos llegado aquí Es por ese camino, ¿no? Me imagino Vale Esta era la otra zona Que hemos dejado atrás Esta era la última Muy bien Exactísimo Estupendible Por aquí hay una parte inferior Que esta puede ser La que se rompa No, no No Por aquí hemos ido No, no Porque esto Está aquí ¡Ay, ay, 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 que chungue Voy a pasar de eso Ahora mismo Vale De aquí Bueno, todavía tenemos que seguir bajando Claro, claro, claro Ojo Ojo porque muero, eh Ojo porque muero, amigos Vale Vale, por ahí se puede bajar No voy a bajar Porque se reiniciaría esto Si no me equivoco No, hombre No Me he puesto Me he puesto Ah, quería que se podía ir Por aquí Me he puesto Un poco tenso, eh Vale Por aquí es el mismo sitio Estupendo Por lo que ya Simplemente Lo único que nos queda Por ver Es Esta zonita de aquí Que es la única Que puede seguir bajando Y ojito Porque esto Puede ser graciosito Perfecto Perfecto Eh Eh, 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 eh Que chulada Muy bien Vale Por ahí hay otra cosa Que no sé Cómo Es que ahí arriba Es complicado llegar ¿No? No tanto No, no es complicado llegar Vale Pues vamos a ir ahora Por la otra zona A ver Que es lo que nos encontramos ¿Ahora? ¿Qué pasa? No, 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 no a callar amigo vale por aquí otra zona que está está curioso para las cosillas esas tío mola la verdad vale por aquí por donde ya hemos ido y todo el rollo muy bien madre mía madre mía es que como digo es letal la lo que escupen estas cosas mira ya está se acabó lo de escupir hombre ya por favor vale por aquí no hay nada pim pam pum vale estupendo nos bajamos estupendo y por aquí tampoco hay nada genial y por aquí no porque te giras hay que coraje me da esto tiene que seguir el muñeco le doy a la derecha rápido y disparo y gira a la izquierda ya ir a la derecha muy rápido y allí vuelve a la izquierda porque fallos del maldito muy bien muy bien muy bien sí señor yo pues genial está haciendo esto un paseíto la verdad y ya estamos llegando aquí no hay ninguna otra así sí sí por aquí hay otra parte que coño es esto había visto en primer lugar como no sé es que qué es esto tío por ahí a la derecha se puede ir seguro tío estoy vamos casi convencido de que por ahí a la derecha se puede ir vale y ahora ya pues tendríamos una caída que por cierto estamos ya en la zona donde vamos a subir igual de vida no de vida no pero por poquito me cago en todo tachán a ver qué es por lo que me esperaba si me el pozo me hubiese dado por el dinero de los 3000 me hubiese dado una de esas tío hubiese molado mucho mucho ya pues ya está esto ya está abierto y ahora pues ha sido chulo yo que sea está igual ahora esto ya lo podemos quitar fuera y fuera esto ya estará todo conectado habrá una zona hay un poco curiosa que no sé muy bien lo que es y ahora hacia dónde vamos podemos teletransportarnos es lo que vamos a hacer amigos vamos a teletransportarnos y como vais a ver está genial el teleport porque estamos en la estación oculta así que estupendo está ya aquí no amigos por cierto por ahí que hay anda que aquí había un banco creía que no había banco aquí en fin pues ya vemos que sí y ahora con esto actualizado ya vemos cuál era la zona esta era la zona no me imagino cuál era la zona tío si está a ver mantis dónde están los mantis esto me estoy liando no sé me acabo de liar un montón pero sí supongo que ya o sea que lo estamos viendo no creo que es eso del centro pero bueno no estoy tampoco muy seguro ahora me he rayado vale pues viajamos hacia dónde ah pues no lo sé vamos a ver hacia dónde por cierto tenemos 500 pin 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 vale estupendo pues tenemos que viajar hacia dónde lo suyo sería hacia hacia esta parte quizás aquí arriba o aquí abajo estación de la reina creo yo ¿no? porque desde ahí podemos acceder a la zona de la izquierda y prácticamente ya está sí y vamos a encontrar ahí una nueva zona genial estación del rey estación de la reina no hay estación de la reina bueno pues probamos ah no coño ahí lo pone joder vamos yo estaba mirando el mapa y he dicho ah esa tiene que ser y he leído y dice estación de la reina pues pues no sé cómo no la he visto antes me cago en panini vale lo que sí que vamos a hacer ahora es un viaje rápido aquí y la estación de la reina pues no la conocemos ¿no? o bien y hay que irse hacia la derecha ah 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 pero antes hay que epa 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 arriba hay algo que hay aquí arriba creo que la del si la tía esta loca supa hola merma un nuevo sitio parece agradable en fin que esta 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 lleva aquí toda la vida amigos esta lleva aquí toda la vida y por aquí no hay nada pero igual por ahí sí ah no igual es por aquí ¿no? ah igual está en la zona esta de las ah no por aquí no podíamos ir es verdad por aquí no podíamos ir porque había una zona negra no sé si os acordáis a ver dónde estoy que no me encuentro me cago en todo lo que haga por ahí vale aquí estoy vale eh aquí había una zona que era imposible ir y claro la zona de ahí arriba pues para qué eh había una zona negra hay roja pero bueno negra por lo tanto le vamos a poner aquí que esto es rojo no tengo más rojo no tengo más rojo bueno me acordaré supongo ¿no? lo pondré como chungui este este lo quito y pongo esto alguno más por aquí a ver no ya por aquí no hay ninguno ¿no? o yo no me doy cuenta mira no ese ya está vale pues están todos creo que es un máximo de 6 vale perfectus aquí arriba no podemos ir de momento porque necesitaremos otro nuevo poder así que el objetivo es ir hacia aquí porque tampoco hay otra zona por aquí más interesante además este sitio es muy muy importante creo yo eh así que nos vamos hacia la 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 derecha fijaos que atajo ¿no? creo que era por abajo a ver sí era por aquí abajo muy bien y por aquí a la izquierda me acuerdo cuando hacía esto la primera vez y me ponía todo tenso no sé si os acordáis no sé si os acordáis vale o sea esto está pillado ¿no? y por aquí se puede seguir yendo vale creo que igual es por esta parte sí eh a ver voy a acercarlo un poquito porque ahí hay algo arriba ¿no? a ver vamos a verlo igual no es nada no había un un amigo vale vale pues quita de dudas ¿no? mejor quitarse de dudas y por aquí a la izquierda no se podía ¿por qué? igual necesitábamos una llave o algo ostras chaval ahora están todos infectados vale eh igual esto puede ser un jefe amigos y volver aquí para matar al jefe puede ser Shungo el cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección vale es que no se puede ir por aquí ni nada centelleante brillante ok o sea por ahí no se puede ir espérate me voy a quitar un poquito mejor por aquí no se puede ir por lo tanto lo que voy a poner es esto ¿vale? bien una cosa menos ahora necesitamos ir a esta zona de aquí el lago de Un y el ciervo de la zona de esta sendero verde muy bien pues hacemos no 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 uy que a punto pongo un portal aquí chaval en vez de teletransportarme pongo un portal aquí estoy inteligente vale ahora lo que tenemos que hacer es simplemente viajar de nuevo a sendero verde y de este aquí se ha quedado ¿no? sí y de este aquí pues podemos hacer muy cerquita las cositas estas que yo no podía ver y demás eso no sé muy bien por qué estaba ahí esto está guay y aquí hay dos zonas interesantes así que tenemos que bajarnos del todo y a la izquierda intenta saltar y no he podido no sé muy bien por qué pero bueno por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y esto ¿qué? ya vale esto ya lo quitamos mierda no en serio really, really a ver a ver sí, vale tenemos que seguir bajando un poquito más un poquitito más y aquí tiene que haber algo que no podíamos ir supongo vale vale y esa zona es una especie de atajito y aquí no podíamos ir pero ahora sí que podemos amigo mío no hombre, no yo no he hecho yo no hice eso no 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 esto es gracioso no no me está recordando esto hasta que me hasta me tengo que no le daba x es que el vale que estamos aquí menos mal menos un antiguo otra vez le daba x lo veis el tema de la no es que hay lo hecho mal otra vez y yo es que es injusto colega me cago en la puta es que es injustísimo tío es que en fin da igual muy buena esta colega vale que esto es muy gracioso juego me ama a que me quito el doble no no pero estamos muy jodidos ahora como vuelvo cuánto dinero tengo vale no tengo una mierda o sea que podríamos yo creo que no podría hacer esto pero hay se me ha ido se me ha ido la olla mira estábamos de ahí es fácil poder lo que pasa que se me va la olla porque como se están moviendo también es súper gracioso pero no pasa nada gracioso va a ser también el enfrentamiento contra el fantasmita ahora si está por aquí claro que por otra parte pueda hacer yo esto también no 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 mierda que gracioso el fantasmita que se me había puesto en otra parte amigo vale vale llámame loco pero voy a hacer esto del tirón vale y por ahí abriremos el atajito amigos por aquí deberíamos abrir el atajito y vamos a irnos para la izquierda luego de nuevo pero es más seguramente muy bien me imaginaba que podía haber pinchos por aquí bueno y ahora ya simplemente hacemos esto eso de atajo no tiene nada realmente porque yo por ahí creo que no puedo ir no lo sé no estoy seguro si se puede ir por ahí o no pero vamos con doble salto me refiero igual tengo luego una habilidad de un súper salto hacia arriba o ey 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 por qué no me saltas ahí yo no llego tampoco eh o si descansar genial tío mapa actualizado madre mía eh eso sí eso sí y la vuelta como la hacemos tú la vuelta va a ser una locura no me da a mí vamos lol tenemos 500 un visitante que te trae por aquí pequeña larva quizás como yo tienes un gusanillo de descubrir nuevas cosas soy xeo y en otra vida fui maestro de aguijones sí mi única meta era hacerme más fuerte perfeccionar mis habilidades con el aguijón pensaba que era lo único que me deparaba la vida pero ese sentimiento se diluyó con el tiempo ahora busco una nueva vocación algo que se pone a pintar algo que me llegue al alma y que me haga querer avanzar por eso me paso la mayor parte de mi tiempo aquí recluido tratando de dominar el arte de la creación la pintura la escultura esta disciplina me hacen disfrutar de otro modo mmm no pareces muy conmovido por mi relato buscabas a xeo el maestro de aguijones has venido para aprender el arte del aguijón te la enseñaré si insistes cuánto gratis ah de puta madre eso está genial deja la brocha que cojones un conejo bueno un conejo no es un guerrero como yo has dominado gran corte mantén cuadrado para concentrar energía en el aguijón suelta el botón sin mantener pulsado arriba o abajo para realizar el gran corte oh y bien mi obra te conmueve esgrimir un aguijón esgrimir en un pincel son no son realidades tan distintas cortamos a través de nuestros mundos para poder descubrir todos sus secretos pero ahora por ahora no tengo nada más que enseñarte el camino que te aguarda solo puedes verlo tú buena suerte mmm y esta vez ni se me ha arrodillado ni nada vale como un corte más potente no es si estoy lejos no puedo irme hacia ti hacer así vale vale bueno no creo que sea yo muy de hacer eso pero en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por el apoyo y parece que luego no podemos volver ya venimos hasta más ver adiós y